¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Cyberpunk 2077. Vale, vamos a seguir con más misiones. A ver, estos días lo que he estado haciendo, como habéis visto en el canal, he traído algunos vídeos bastante interesantes sobre Cyberpunk 2077. En el primer caso, el vídeo que veo que os ha interesado mucho ha sido el de cómo ser millonario en Cyberpunk 2077 y conseguir dinero infinito, duplicar objetos y demás. Como veis tengo ahora mismo un millón, voy a ir haciendo el truquito de este y la verdad que va muy bien para ir comprando todo lo que son los vehículos y demás. Y bueno, por aquí arriba os dejaré una tarjetita, ¿vale? Con el enlace a ese vídeo, por si no lo habéis visto aún. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser misiones secundarias, ¿vale? Tengo esta abarcada ahora, que de hecho fue la última misión, o de las últimas en las que me llamaron, y que tengo que reunirme con una tal Elizabeth Perales, ¿vale? Vamos a hacer esta secundaria, haremos algunas más también, porque tenemos que limpiar, tenemos varias. Y luego ya avanzaremos con lo que es la trama principal, que tenemos esta misión, que era de reunirnos con Tegmura, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a ello. Por cierto, el tema de... Bueno, vais a ver de mi personaje, ¿vale? Tengo todo casi legendario. Estoy preparando un vídeo que os trae también próximamente sobre esta armadura, que es de, digásemos, la armadura completa del nómada. Y bueno, y luego también me gustaría haceros algún vídeo sobre armas legendarias, que ya veremos. Si veo que me lo pedís mucho, pues lo haré también, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, vamos a esta misión secundaria, sin más. Vamos a reunirnos con esta... el tal Elizabeth Perales, a ver qué es lo que quiere. Por cierto, podríamos ir, aunque está aquí cerca. Vamos a... ahí con este coche, por ejemplo, que esto lo he conseguido en una misión secundaria, ganando una pelea, ¿vale? Ganando un combate a puños. Hay una misión secundaria, hay que hacer unos combates en plan boxeo. Y... por ganar uno de los combates te consigues este coche del rival. Está bastante chulo. Así que vamos para allá. Tengo un poco la voz en la mierda, ya os lo digo, ya supongo que lo habéis comprobado en estos últimos vídeos. Como os dije, estaba recuperándome del tema del... del COVID, pero bueno, poquito a poco ya. Me encuentro bastante mejor. Así que... Vale, vamos a ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, soy Uve. No será en un cerrón, ¿no, esto? A ver, que yo no me entere. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué va el encargo? ¿Cómo que vámonos? Si queréis nos ponemos a hablar del día que hace. A ver, si queréis podemos hablar del día que hace o debatir dónde ponen el mejor ramen. A mí me da igual, pero... Tienes razón. Vayamos al grano. ¿Elizabeth? Bien. Como sabrás, el alcalde, Lucius Rhein, falleció hace poco. Queremos averiguar cómo y por qué. Cualquier cosa relevante. Que yo sepa, el caso ya está cerrado. Así es. Y la policía lo achacó a causas naturales. Rhein falleció en casa por culpa de un fallo en su cardioimplante. Pero el ataque del ciberpsicópato ocurrido en el ayuntamiento unos días antes nos genera dudas. Según la policía, no guardaba relación alguna. ¿Qué os hace pensar que la Pasma se equivocó? ¿Tenéis pruebas? Poco antes de que Rhein muriera, hizo recortes en el cuerpo de policía. Tal vez se labrara algún enemigo. En cualquier caso, tenemos una neuro del ataque. Nuestro jefe de seguridad la revisó. Pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe. Hace falta un editor de los buenos. Son imágenes en bruto. Debemos regresar la neurodanza hoy mismo. Muchas personas se meterán en muchos problemas. Si accedes a ayudar, puedes verla ahorita mismo. Ahorita mismo. Pues venga, vamos a agujar el pincho. Pincho morulo. Estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto o a disipar dudas. Vale. Venga. A fliparnos un poquito. Vamos a ver qué sucede ahora. What the fuck? Eso doy yo. ¿No compartimos cerebro? Y esta vez, nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Vale, a ver. Hay para observar cosas aquí, eh. A ver, que tiro marcha atrás un poquito. Luego miramos. Vale. Ok, ¿qué más por aquí? Aquí hay tema de sonido, eh. Parece, a ver, un segundo. Modo de reproducción. Ténica audio, aquí. Aquí, aquí. Todo el rato está hablando, imagino, ¿no? A ver. A ver. Es la segunda rueda de prensa en tres días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. ¿Evitación en el Red Queens Race está lista? Por supuesto. Muy bien, déjame... ¿Red Queens Race? ¿Algún recuerdo intersináptico? Sí, el de una inglesita empolvada con pelucón gritando... ¡Que le corten la cabeza! Tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes. He de ensayar. Vale. Vamos a ver. Ojo que aquí atrás nos dejamos algo, eh. A ver. Que hay algo que podamos observar por aquí, ¿o qué? Vale, a ver. Que es un poco rollo el tema este de la... De la grabación, eh. No sé si hay algo por aquí. Que pueda... A ver. No, aquí ya lo hemos visto todo. A ver, vamos a adelantar esto. Porque es visual, ¿no? Sí, es visual. Pero yo no veo nada aquí. A ver, aquí dentro se puede... No. Vale, vamos a adelantarlo. Espere. Por favor, aguarden. What? Que desee justo ahí. Riverward, policía de Night City. ¡Hostia! Es policía. Esa voz. ¿Debo pasar? Que espere. Es importante. Es Claudio, ¿no? El jefe de seguridad del alcalde. Es Claudio, tío. El que pone voz a Daegon. Daegon St. John. What the fuck? ¿Qué ha pasado ahora? Le han metido un catanazo. A ver, un momento. Hostia. Peter Horvath. Ah, bien. Lo sabes o ya estás con otra de tus paridas. Cuando ves las cosas que yo he visto, no hace falta saber para saber. La peña es igual en todas partes. Vale, lo tomaré como una parida. Vale, hay que atrás a ver porque podemos ver algo antes. Aquí. Pantalla de cámara. Vale. Algo extraño, ¿no? Maldito Johnny, tú. Es una locura, tú, Johnny. Vale, a ver. Vamos a ver. Esto nos interesa. Ahí está. Lo que he echado atrás, ¿eh? El poli quería decirles algo a los de seguridad. Apuesto a que estaba ahí para lamerle el culo a Rain. No me ha quedado claro. Aquí le he pegado dos... Le he pegado dos tiros el de este. A ver, un momento. Porque aquí se supone que le dice algo, ¿no? Parece. Es que no acabo de entender. A ver. A ver, ¿qué es lo que hace cuando vamos para adelante? Yo aquí estoy desde el suelo ya. Bueno, puedo salir ya de la neurodanza. Se supone que lo que teníamos que descubrir, ya lo sabemos. Entonces, podemos salir. Ahora imagino que habrá que ir a buscar al... Al hombre este que supone que es policía o que... Es que no me ha quedado muy claro. Aquí pone voz Claudio, vaya. A ver. Sí, ya estoy aquí en mi vida de nuevo. ¿Viste algo sospechoso? Lo que sea. ¿O estamos paranoicos? Vale, debo ver el pincho. Me meto para mojarme. A mí me ha parecido pura casualidad. Vamos a decirte que... ¿Quién es el poli que salvó a Rain? Vale, sí, es un detective, ¿eh? El detective de River Ward. Vale. Vamos para allá. Lo llamaré. Joder, qué oportuno fue Ward. No sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón. Lo quedaría por un poco de ambas. Bien dicho. Te estoy enviando sus datos. Avísanos si necesitas algo más. Te ayudaremos. Vale. Hola. ¿Se van ellos ahí con su pedazo de vehículo? ¿Esto qué es, tío? ¿Es un coche volador o qué? ¿Sí? Casi nada, ¿sabes? Ya está fallando el relico otra vez. Madre de mía, tú. Vale, llámate del detective de River Ward. Vamos a llamar a este hombre. A ver. Me hace mucha gracia, ¿eh, tío? Que sea... Le ponga voz de Claudio. ¿Con quién hablo? Me llamo V. Investigo la muerte de Lucius Ryan. ¿Por qué? ¿No eres policía? Jefferson y Elizabeth Perales me han contratado. Un candidato alcalde usbeando en la sospechosa muerte de su predecesor. Curioso. Pues he investigado y tengo más info. Muy curiosa también. ¿Está bien? ¿Está bien? Me dirijo al Chappie Báfalos. Voy para allá. Vale. Realmente con el detective Ward. Vale, tenemos que ir para allá ahora. A ver a... Vamos a ver el mapa. Vale. Casi que vamos a cortar un poquito haciendo un viaje rápido o qué. Podría, ¿no? Ah, más que nada para cortar un poquito. Más que sea. Y ahora ya cogemos de ahí el vehículo y vamos... Vamos a punto para encontrarnos con este detective. Vale, a ver... Mapa... Vale. Vamos a coger el vehículo. Sebastián Padre y Barra. Tenemos un mensaje. A ver. Vale para los novadas. Es que van apareciendo un montón de misiones. Llamadas. De todo. Por eso he dicho que tengo que hacer secundarias unas cuantas ahora. Porque si no se me van acumulando. Sí que es verdad que en... En la grabación he dicho alguna secundaria. Porque al final hay muchas que no son gran cosa. Simplemente es ir a algún sitio. Bueno, más que secundaria diría en cargos. Lo que he hecho mucho en... Fuera de grabación. Mira, tenemos ahí de fondo a Alex el capo. Vale. Eh... Vamos para allá. Vamos a ver ese detective. De hecho, de momento, alguna misión que hemos hecho es secundaria. Y por lo que tengo entendido, lo que dice la gente, es que las secundarias son muy buenas. De este juego. Incluso mejores algunas que las principales. Así que por eso quiero también centrarme en hacer secundarias. Que teníamos muchas ya acumuladas. Mira, teníamos un viaje rápido aquí. Hemos descubierto. Venga, hombre. Quiero que no estamparos. Dime que soy ilegal. ¿Pero qué haces el fútbol? Venga. Ah, soy yo, eh. Ah, soy yo. No me hacen ni caso. ¿Por qué me llamas? Vale. Ya estamos aquí. Vamos a ver. Tenemos un pincho aquí. Vale. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Aquí. Se me hace raro, eh, tío. La puta voz de San John Deacon. Gracias por aceptar verme. ¿En serio vas a trabajar con un Merc? Todavía no lo tengo claro. Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Rai. ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras. No hagas que te lo repita. Ya sabes cómo se pone cuando te lo hace. Y en el más que probable caso de que te la traiga afloja, te aconsejo como aquí. La carpetazo de una vez. ¿Tú me ves haciendo algo? Solo estoy aquí, de palique. Y tomando café. Vale. Haz lo que quieras. Yo no pienso formar parte de esta. Me voy a recoger a mi hija. Y buscaos un lugar más discreto. No vaya a ser que haya alguien escuchando. Bueno, habla. Vale, ¿qué decimos? Tu compañero es muy fan de las películas. ¿Mercenarios? Venga, va. Veo que el detective Han no es fan de los mercenarios. No es nada personal. El detective Han no es fan de nadie. Solo de su hija. ¿Querías hablar de algo? Antes del ataque, quisiste contarles algo a los seguratas de Rai. ¿Qué era? ¿Sabes? Han tenía razón. La acústica de este sitio es demasiado buena. Tengo el coche fuera. Venga, va. Vale. Vámonos. Súbete al coche de River. Ok. A ver, ¿dónde está tu coche? ¿Esto es? ¿Vale? Vamos para adentro. O sea, ¿cómo se le ve la cabeza mojada, eh? De la lluvia. A Peter Horvath. El cibersicópata que luego atacó al alcalde. Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar. Dices que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día. Y antes de que preguntes, no, no sé quién fue. Me toca. ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Red Queens Race. ¿Te suena de algo? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no. ¿Tiene algo que ver con Rhyne? Iba para allá el día que la palmó. Vale. Hablaremos con mi contacto. Solo sé que es un club para viejos. Ni siquiera sé dónde está. Pero quizá mi informante sí. Luego le haremos una visita a la jefa de Jorba. O, bueno, podemos hablar con ella primero. Como veas. Vamos a ver a su jefa. Venga, va. Si el colega podía permitirse todo ese cromo, seguro que también tenía pasta para medis y cosilenciadoras. Haríamos bien en comprobarlo. Vale. Venga. Vamos como detectives ahora, ¿eh? Con Uribe. Vale. Cherry Blossom Market, Japantown, Night City. Bueno, ¿con quién íbamos a hablar? ¿Con la jefa del ciberpsicópata? Christine Marco, 42 años. Según el informe, es la jefa de Jorba. Y el único contacto que tiene. Venga, V. Vale. Si va a River. Ok. Estoy flipando porque este, a ver. Te han enviado, mamá. ¿Es el mismo, tío? ¿O se parece al que... Al que vivimos en la misión esa? Secundaria. En el vítico extraje de cómo hacer... Cómo hacerse millonario. O es el mismo vagabundo este que está por la calle o es que... Hay varios NPCs que son iguales. Y mira que he encontrado variedad, ¿eh? En los NPCs. La verdad que es increíble. Este jugo. La gran variedad de NPCs que te encuentras por el juego, tío. No sé a quién estamos buscando. Pregunta a los vendetores por Christine Markov. Vale. ¿Las vendetores? Vendedora de vida. ¿Está eliminada o qué? No me dice nada. Esta. A ver, este sí. Y esto no es un club social. Vale. Entiendo. ¿Te llamas Christine Markov? No, pero sé quién es. La del puesto de tec que hay al otro. Muchas gracias por la información. Muy amable. Vámonos. Tenemos ya localizada a esta mujer. Madre mía, tú. Esto es como el mercadillo. Esta es. Christine Markov, queremos hacerte unas preguntas. ¿Sois maderos? Más o menos. ¿Qué le decimos? ¿Decimos que sí o que no? Le hace que sí. ¿Qué coño? Así es. Este es el detective guarda. La verdad por adelante. Peter Horvath. Sabemos que trabajó aquí. Sí, así fue. Pero dejó de hacerlo y empezó a dar la chapa con sus putos discursos. ¿Qué discursos? ¿Qué decían? Los cuerpos tendrán a Ryan cogido por las pelotas, pero él siempre consigue joderme. Su lema. ¿Por qué utilizaba el alcalde? Su lema. ¿Buscas un porqué para ese pirado? Pensaría que Ryan le estaba hablando por la tele y le prometía el oro y el moro para luego pasárselo por el porro. Oye, es lo que pienso. En el mundo de Horvath, todo Dios iba a por él. Lucius Ryan quería joderle y se fue a por él. ¿No tenían nada en común? Piénsalo bien. El dinero fácil. Eso es lo que quería Horvath. Por algo estuvo en el talego. Curró para gente normal y no tan normal. A lo mejor, Ryan y él tenían amigos en común. ¿Algo más? Me estáis espantando a la clientela. Sí, vamos. ¿Tienes una cola aquí detrás? Habla con River. Había asuntos pendientes por ahí, ¿no? Con un poco de contexto, la info cobra otro sentido. Pongamos que alguien dice que tiene migrañas. Es un detalle sin importancia, ¿no? Y normalmente es así. Pero luego el tío se estampa de frente contra un coche y un vecino recuerda que alguien estuvo trasteando con el aire acondicionado del colega y que desde entonces le dolía la cabeza. ¿Coincidencia? ¿Accidente? ¿O tal vez envenenaron el aire a posta? ¿Estás hablando de un caso real? No, me lo he inventado. Pero tú ya me entiendes. No, me joda. ¿Qué son estos dos? Son garras de tigre. ¿Qué te pasa a ti, chaval? ¿Qué te pasa a ti, chaval? A tu novio le cayeron varios años y no creo que tú quieras lo mismo. Caballeros, vamos a calmarnos. ¡Ja! Parece que los conoce, ¿eh? El detective. ¿En serio quieren hostias? ¡Ah! Se me va a cagar. No, mala. Iba a pegarle a un tiro, pero es que digo, ¿pa' qué? Si le puedo dar con mi garras mantis legendarias lo destrozo. Te dije que me hacía cargo. Ir por la calle contigo es un peligro mortal. ¿Estás así con todas las bandas o solo con los tigres? Soy Poli. ¿Tú qué crees? Con todos, ¿no? Menos mal que no ha muerto nadie. Hombre, ha muerto a ellos. ¿Te parece poco? Hablaré a mi contacto de tu club, el Red Queen Springs. Sigo contando contigo. La duda ofende. ¿Te vieras conmigo? Claro, voy contigo. Venga, vamos con él. Me está morando su compañía. En coche conmigo para reunirnos con su informante. Ok. Venga, vamos a seguir con la misión. En el momento me está gustando esta misión. ¿Veis lo que decía yo? Que es lo que tengo entendido, que las secundarias son muy buenas. Y de momento esta me está gustando mucho, ¿eh? La historia que hay detrás de ella. Vista de Rey Night City. Vamos a ver. Aquí trabaja mi contacto. Ve a hablar con él. Yo espero fuera. Dale recuerdos de Igor. Él sabrá de qué va el tema. Muy bien. Pues espera aquí. Fijaros. Max Man Pleasure. Ojito, ¿eh? A ver qué nos encontramos aquí dentro. Ah, bien. Madre mía. Madre mía. A ver. Recuerdos de Igor. Madre mía. Madre mía que me lleva este. Ya le dije que está... ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va este? Se escapa. Hay que seguirle. Ah, podemos forzar la puerta, ¿eh? Perfecto. ¿Dónde cree que va usted? ¿Dónde cree que va? Ah, me lo ha pillado. Lo sabía, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con ese peinado. ¿Tú qué miras? Lágate de aquí. Mira, ¿ves? O sea, tío, es que está pensando lo mismo que yo en cada momento, ¿eh? Me cae bien, ¿eh, detective? Es que, además, me mola porque lo dobla la voz de Gladio. ¿Cómo que no lo sabe? Si lo sabe, venga. Toma. Ya me estoy cansando, ¿eh? Estoy harto de hacer preguntas. ¿Dónde vas? Calma de tu, chaval. Calle bonita. Bonito te voy a poner yo a ti. Venga. A ti. Que ahí dentro de tu tienda tienes cositas para que te hagan esas. Venga. Sí. Venga. Gracias. Vamos para allá. Vamos al coche de River. Vámonos ya cagando leches. Me estoy poniendo muy nervioso y aún entraré a pegarle a otra hostia. Ahí se. Venga, vámonos. Madre mía, ¿eh? Te tomas tu tiempo, ¿eh, River? Venga, vámonos ya, hombre. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Afuera es de Night City. Calle bonita. Está un poco serio, ¿eh? Eh... Nuestro amigo aquí. Venga, V. Vámonos. Habla con River. ¿Qué hay que hacer? Esto es de los animales. Ya lo veo. ¿Has ensironado a alguno? Últimamente no. Pero de ahí a que sean fans de los polis, yo no puedo entrarse en una orden. Pero tú... Vale. Estamos en contacto. Infórmame de lo que veas. Vale. Entra en el almacén. Ok. Tenemos aquí dos. ¿Qué son estos? Dos mensajes. Coches a la venta. Es que no paran de salirme. El coche es a la venta. Tengo un montón por comprar. Pero bueno, como tengo el truco de... De dinero infinito, ya los iré comprando. A menos hasta que... Park Chen. Ahora me llama. Se acabo de irme. Vale. Va a tenerme en contacto, ¿no? Vamos a ver. ¿Date el piro? Nada. Yo voy a ir a pecho descubierto. ¿A ti qué te pasa? A tu puta casa, chaval. Pim, pam, eso te digo yo. Pim, pam, pum. Le pego la cabeza con este revolver de trozo, ¿eh? Este. Toma. Toma. ¡Ojo! ¿Qué te pasa, chaval? Me voy a tomar el tío. Es un poco mierda, pero bueno. ¡Ah, que mire él ahora! No te preocupes. Yo solo me cargo a todos. Mira, mira. Y con ese revolver... ¡Ese cabrón lo pague! Hola. Vale. Aquí queda uno. Espérate, que tú no me escapas. Hola. Hola. Ah, a dormir la mona. Vale, aquí no se me ha dejado algo. Sí, ¿no? Y aquí esto lo voy a... ¿Podemos apagar la de esto? Vale, perfecto. Vale. Ok. Vámonos. Vamos para adentro. ¿Hay más? Hola. Joder, macho. ¿Cómo se cubre ahí? Baja, hombre. Baja si tienes lo que tienes que tener. Toma. Hola. 45 de putación ya, ¿eh? Estamos a 5 ya. Me parece que el máximo es 50. Si tengo mal entendido. Hay un modo de entrar en el Red Queen's Race. Así que hay un club aquí debajo, ¿no? Un club clandestino. Vamos a ver. ¿Y cómo entramos? Aquí. ¡Vualá! ¡Qué cabronazos, eh! Tienen aquí... ...una puerta secreta... ...un ascensor... ...casi nada. Venga, vamos para abajo, River. Me voy a quedar flipando cuando lleguemos ahí. ¡Val club! Capacita de jefe de los animales. Genial. Se lo han currado bastante. Capacita de jefe de los animales. Vale. Primero, déjame que mangue todo. Hola. Toma. Dos. Nada. Cae como moscas, ¿eh? Pero este revolver legendario. Sí que estamos jugando en nilpidin, ¿eh? Pero... Podríamos ponerlo en dificultad muy nilpidin, que es la máxima. Y es que... No teníamos problemas, porque ya... ...estamos tan chetados ahora. O al menos empezamos a ir chetados. Vale. Para el de abajo, me parece. ¿Dónde vas? ¿Tienes una orden? Claro. Y yo la tengo, ¿no? Vale. ¿Y dónde se pone aquí? Aquí por donde hemos venido. No hay que meterse por aquí al igual, ¿no? Esta cámara me está poniendo nervios, tú. Aquí no hay nada. Ojo, aquí hay algo de algo. No, tampoco hay nada interesante. ¿Esto qué coño es? ¿Dónde están los malos aquí? A ver, aquí no me enteré. Aquí hay algo de hallado. Ahí, ahí, ahí. Vamos aquí. A ver, archivos. Grabación. Sí. Está tieso como la mojama. Llevará así una hora, por lo menos. No. No lleva tarjeta de trauma. Seguro que se la dejó en casa. En un club de estos, no es plan de que los trauma team echen la puerta abajo cuando estás en plena faena. Un infarto, parece. Le habrá puesto demasiado entusiasmo. Vaya. Sí, vale. Hagamos eso. El forense se lo encontrará en casa. Le diré que escriba, Murió mientras dormía como un bebé. Los chicos los sacarán de aquí. Sí, nadie los verá. Obviamente. Sí. Sí. Ah, mire, sería muerto, ¿eh? Qué raro. ¿De qué me suena este tío? V. No está el horno para bollos. Creo que no hay nada más que ver. Aquí arriba creo que hay. Aquí no hay nada. Habla con River. Interroga al jefe de los animales opcional. Vamos a interrogarlo, ¿no? ¿Dónde está este? Ah, es conmucionado, pero no tiene por qué... Vámonos, va. Me pareció ver otra salida cuando entramos. Total. Haciéndole un interrogarbatorio no hubiésemos conseguido nada ese. Seguramente lo hubiésemos matado, eso seguro. Así que nada, vámonos ya. Ya tenemos más información. Vamos a ver qué acaba pasando ahora. Vale, ahora volvemos al búfalos este. Está cabreado. Tantame cara al detective Han. Vale. Deletitivo corrupto. ¿Quién te lo ordenó? ¿Qué más da, River? ¿Por qué te preocupa tanto? Tu conciencia está limpia. Puedes pegar ojo por las noches. ¿Y sabes por qué? Porque yo asumí la responsabilidad. Buah. Aún se lo carga, ¿eh? No sabes cómo funciona. River se lo va a cargar, de verdad. ¿Crees que tus gilipolleces moralistas alguna vez han significado algo? Pues sigue soñando. Oye, no me mires así, Merck. ¿Qué te pasa? Que te pego, ¿eh? Yo no soy de ninguna parte. Yo soy un nómada, chaval. Ah, un nómada. Exacto. Verás, los policías vendrían a ser mi familia. Mi clan. Uno no puede desentenderse de su familia. No puede dar la espalda a los suyos. Sí, la familia es lo primero. Eso es verdad. La ciudad devora cualquiera que vaya por dentro. Uve. Gracias. Pero esto no es asunto tuyo. Déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues venga, pégale ya, hostia, si no le pego yo. Tengo una grabación, un móvil y tu confesión. Así que podría hacerlo. Pero de poco me iba a servir. Ni siquiera vas a delatar al que te ordenó a hacer limpieza. Eso ya lo sé. Pero ya que aquí está pringado hasta el jefe, lo voy a llevar a asuntos internos. Ellos tampoco harán nada. Y menos a mí. En todo caso, tú estarás en su punto de mira. Vete a casa, River. Duerme un poco. Verás como lo digieres mejor por la mañana. Desde luego, yo lo voy a hacer. ¿Qué hijo de puta? Se va así, está tranquilo, eh. ¿Para qué no le pegas o algo? Madre mía. Se va ahí. En tu cara. Se ha largado. Si es que eres tonto, River, de verdad. Bueno, ¿ahora qué? Esto no se acaba aquí. No. Holt asesinó a Rain porque quería ser alcalde. Es el móvil por excelencia. Esa es mi conclusión. Usó a la policía para cubrir sus huellas. Yo también creo que fue Holt. Es el único que sale ganando. Lo llevaré todo a asuntos internos. Con eso bastará para reabrir el caso. Hazlo. ¿Y tú? ¿Volverás para informar a los perales? Sí. Bien. Yo me quedaré a investigar algo más. Gracias. Vale, hay que llamar a Elizabeth Perales otra vez. Para comunicarle, ¿no? Imagino. Vámonos a llamarla. Es sobre Rain. Me he hecho una idea de lo que le pasó. Genial. Ven a vernos. Es un asunto delicado. Mejor lo comentamos cara a cara. Te estamos esperando. Bueno, el apartamento de los perales. Venga, pues vamos para allá. Vamos a coger el viaje rápido. A ver. Está justo aquí. Mira, tenemos uno justo al lado. Apartamento de lujo. Pues vamos para allá. De lujo que nos viene este viaje rápido. Para aparecer justo al lado. Y imagino que ya estará terminando la misión. Supongo que le comunicaremos todo lo que hemos descubierto. Sobre el caso a la Eliza Bethesda. Y a ver qué pasa. Vale. De lujo sí que es, ¿eh? Vamos para allá. ¿Ah, tenemos que llamar? Vamos a ver. Claro, aquí no puede pasar cualquiera. Venga, abrime la puerta. Thank you. Vamos para arriba. Al ático. Solo voy a decirte una cosa. Te escucho. No les cuentes nada. No te involucres. Este marrón es más grande de lo que crees. Como te despistes, te pringas entero. Me da igual. Déjate hacer un mundo. Mi papel aquí ha terminado. Vale, haz lo que te salga de la polla. No sé para qué te digo nada. Pues claro, ¿para qué me dicen nada, Johnny? Hola, Uwe. Por favor, pasa. Ponte cómodo. Jefferson pronto estará con nosotros. Ok. Joder. Menudo el caso pronto que tiene, ¿no? Toma, ya. Pedazo de ático con vistas. Un pedazo de piano. Casi nada. Tengo un pincho por aquí. Bonita casa, ¿eh? Siéntate, por favor. Vamos a sentarnos. Gracias. Debe de ser cómodo este sofá. Bueno, ahí está Jefferson. Me alegra verte, Uwe. Elizabeth dice que tienes respuestas. Soy todo oídos. Yo no pondría la mano en el fuego por esto. Raras veces uno la pondría, pero... Pero tengo una teoría. Fue un accidente. De los embarazosos. Rain murió en un club de alterne. Seguramente de la excitación. ¿Y nadie lo ayudó a abandonar este mundo? ¿Dejar su puesto? Yo creo que no. Menudo alivio. Es bueno saberlo. Pero, ¿por qué mentir? No respondes, ya sé por qué. Fue una muerte aburrida. Un caso aburrido. Pero mi esposa tiene razón. Dormiremos más tranquilos. Gracias por la ayuda, Uwe. Tus honorarios. Encantado de ayudar. Vale. Dale en el edificio. Puerta penales. ¿Podemos salir aquí a ver...? A ver. No. Yo quería salir a... A vuestro balcón de lujo. Pues nada, vámonos de aquí. Así ya. Terminamos la misión. Va por aquí. Aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no.